Este jueves entró en vigencia la ley de pago a 30 días que reduce los plazos máximos de pago del Estado y grandes empresas a pymes, precisamente a un plazo de 30 días. En nuestra región, el anuncio lo dio a conocer el cerime de Economía Ignacio Tello, quien recorrió una pyme que confecciona vestuario para empresas. Esta ley viene a cumplir con un anhelo muy importante por parte de las pymes nacionales, anhelo que viene ya histórico, hace más de 10 años, para poder finalmente acceder a una solicitud que tiene una base de justificación completamente legítima, cual es tener certeza en el plazo de pago. Necesitamos mejorar el financiamiento de las pymes. Es una promesa del programa de gobierno del presidente Piñera y la estamos cumpliendo antes del primer año de gobierno, porque esta ley fue promulgada en enero del año 2019. Estamos muy contentos por ese hito, sabemos que a través de un pago oportuno, de un pago a 30 días, que tenemos que ajustarlo, primero con un plazo de vigencia de 60 días por 24 meses, es un hecho de justicia para las pymes del país y por sobre todo, viene a mejorar un dolor de las pymes, cual es el financiamiento. Esto para nosotros y obviamente para el gobierno de Chile es un gran avance. Que las empresas tengan la certeza del pago va a hacer que ellos también se puedan proyectar a futuro, puedan proyectar inversiones, puedan proyectar nuevos negocios. Y eso hace que podamos dinamizar de una mejor forma la economía a nivel nacional, que es una de las propuestas y uno de los mandatos que hemos tenido nuestro presidente Sebastián Piñera. Tener la certeza de que el pago vaya a ser en la fecha que se ha estimado es súper importante. Nos cae súper bien como pyme, es súper importante. Cabe un camino nuevo, claro que cabe un camino nuevo para nosotros. Además de reducir los plazos de pago, la ley fija multas y comisiones por su incumplimiento y castiga la demora reiterada como una práctica desleal. Además, se establece la guía de despacho obligatoria y también electrónica.